...los carnavales con sus propios atuendos y hemos quedado que los coletores eran los esquiladores de caballos de la época. Salían a los carnavales vestidos con su indumentaria. Para recuperar la vestimenta de esta danza tuvo gran importancia una foto que se encontró en el archivo Fotovella de Calahorra que mostraba a un niño totalmente vestido de blanco con dos enaguas y dos pañuelos atados al cuerpo, uno en la cintura y otro cruzado en el pecho, un delantal y en la cabeza un sombrero de flores que ahora lo han sustituido por una cinta. Se baila por cuatro parejas que hacen distintos juegos y figuras con unos arcos vistosos, muy adornados y en origen, como es una fiesta de carnaval, se lanzaban confetis y serpentinas convirtiendo la calle en un escenario propio de los carnavales. Así que el grupo de coletores de Calahorra despide su actuación con la danza que le da nombre, la danza de coletores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!